¿Qué opinión me debería? ¿Qué opinión me debería? Lamentablemente, bueno, se aprobó la despenalización, pero no creo que sea una solución porque no estamos preparados socialmente, me parece, para la lucha contra el aborto como sociedad. Creo que la conciencia social de la provincia y de la Argentina no estamos preparados. Pero bueno, hay que compartir también otras opiniones. ¿Cómo es su nombre? Agostina. ¿Y cuántos años tenés aborto? De la ley de aborto. ¿Cómo es tu nombre? Paola Rocha. ¿Cuántos años tenés? Tengo 40. Muchas gracias. Yo estoy a favor del aborto. ¿Le parece bien la votación? Sí, 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 se votó por la vida, bueno. Así que, bueno, nos quedamos otros. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. ¿Y cuántos años tiene Alejandro? 44. Muchas gracias. De nada.